y las autoridades pertinentes y los cuerpos de socorro realizan las acciones necesarias para evitar tragedias, sobre todo cuando hablamos del uso de productos a base de polvo. Y es que nos encontramos ubicados en zona 14 en distintos puestos de pirotecnia. A mi lado se encuentra la directora de la DIACO para que nos brinde detalles respecto al desarrollo del plan Belén, el plan que se ejecuta año con año para prevenir incidentes en este tipo de ventas. Para poder ver que los proveedores mantengan extinguidores, cubetas de arena y este año igualmente el tema del uso de la mascarilla y el tema de distanciamiento social. Muy bien, de momento, ¿cómo han estado estas inspecciones? Entendemos que se hacen en todo el territorio nacional. ¿Han encontrado algo anómalo o todo ha fluido con normalidad, director? Sí, a la fecha todas las sedes de DIACO han integrado el plan Belén en cada departamento, no se nos han reportado incidentes ni ventas anómalas. En otros años se nos había informado sobre ventas de canchinflines, si ustedes bien recuerdan. Estos están totalmente prohibidos desde el año 2007 en Guatemala. Las multas son de 100 mil quetzales para aquellos proveedores que puedan estarlos vendiendo o los consumidores que quieran comprarlos. Igualmente, la producción y distribución está totalmente prohibida en Guatemala. En años anteriores, pues también en algunas sedes departamentales se nos informaba sobre bodegas que no guardaban las medidas de seguridad. Por lo tanto, llegaban nuestras unidades. Como pueden ver ustedes, pues nos acompaña el Ministerio de Ambiente, la unidad especial de la Policía Nacional Civil para desactivar artefactos peligrosos. La superintendencia de SAT también nos acompaña, el Ministerio de Salud Pública con red. Y también PDH ha sido invitada a estos operativos año con año para que podamos cotejar y estar vigilantes a los derechos de los consumidores guatemaltecos. Recordemos que el primer derecho es a la salud y seguridad en el consumo. Estos operativos, pues como lo ha indicado la directora, continuarán durante estos últimos días ya del mes de diciembre. Han estado ya, de hecho, desde noviembre realizando las diferentes inspecciones y de momento, y afortunadamente, pues no se han encontrado objetos ilícitos ni situaciones anómalas en todo el territorio nacional.